Música Un cordial saludo a quienes están siguiéndonos a través de la señal televisiva de Girón TV, Chabelo TV y el enlace en www.achiras.net en este debate entre candidatos a la alcaldía del cantón Girón. Un debate es un acto de comunicación. La finalidad directa de este es exponer y conocer las propuestas, programas, posturas, argumentos, etcétera, de los candidatos a alcalde o alcaldesa de este cantón. De hecho, durante las últimas seis semanas ya hemos venido presentando entrevistas con todos y cada uno de ellos. De la misma forma hemos cubierto un mitín político de cada agrupación. Y en esta noche vamos a enriquecer el conocimiento de propuestas para brindar a los electores mejores elementos de juicio para las elecciones del 23 de febrero, fecha en la que aspiramos realizar un voto consciente y responsable en base a propuestas viables. Recordemos que el acto de votar o elegir no es tan sencillo como parece. De allí se forja el destino de nuestro pueblo para los próximos cinco años y sus repercusiones que tal vez puedan tener por mucho más tiempo. El agradecimiento a los participantes y sus organizaciones por aceptar esta invitación. El agradecimiento también para la dirigencia de UNE Cantonal de Girón que nos permite usar este local. Un reconocimiento a los elementos de la Policía Nacional por estar presentes para garantizar la seguridad en este recinto. Como siempre, las gracias también a Mauricio Producciones por su colaboración con el equipo de amplificación. Y sobre todo el agradecimiento a los presentes y televidentes por su interés en este espacio y su preocupación por nuestro amado pueblo. Desde sus casas pueden participar solamente mediante llamadas telefónicas a la línea celular que hemos habilitado para esta noche. El número 0982-251142 es la única manera de interactuar. Una operadora le contestará y receptará su pregunta o sugerencia siempre y cuando la persona esté completamente identificada. Todas las agrupaciones políticas fueron invitadas mediante oficio con fecha 13 de febrero en aquel documento se envió las bases de este debate y vamos a darles a conocer de inmediato. Los candidatos o un representante asistirán media hora antes a las 18 horas 30 para proceder al sorteo del orden de participación. El acto iniciará a las 19 horas, martes 18 de febrero para alcaldes y miércoles 19 de febrero para concejales. Hemos procedido ya al sorteo y pedimos de acuerdo al orden que se ubiquen por favor a los candidatos que vamos a nombrar y es el orden que van a tener de participación. En el número 1, el candidato José Miguel Uxca de Alianza País, lista 35. Por favor, rogamos pasar a su asiento. La candidata, arquitecta Soledad Álvarez, actuará en segundo lugar. Ella es del partido Avanza, lista 8. En tercer lugar, el señor Jorge Duque, de Unidad, Progreso y Democracia, lista 101. En cuarto lugar, la candidata señora Marta Jiménez, de Pachacútic, lista 18. En quinto lugar, la candidata señora Margarita Girón, del Movimiento Participa, lista 62.82. Y en sexto lugar, el candidato ingeniero Johnny Tapia, del partido Sociedad Patriótica, lista número 3. Continuamos con las bases. Cada candidato podrá ingresar al recinto con un máximo de cinco acompañantes, quienes lo deberán hacer únicamente con pases adjuntos. Cada candidato contará con cinco minutos iniciales para exponer su plan de trabajo y argumentos a su discreción. Concluida la primera participación, se dará un minuto adicional, opcional si es que ellos lo desean, para concretar las ideas que pudieran haber quedado inconclusas. Cada candidato contará con dos espacios de 30 segundos para formular preguntas hacia otros candidatos. En un tiempo de un minuto, la pregunta planteada deberá ser respondida. A continuación, los candidatos deberán responder en un minuto las preguntas planteadas por los presentes. Los ciudadanos contarán con 30 segundos para formularla. Se recibirán preguntas únicamente vía celular, el teléfono que habíamos dado ya a conocer y que lo tendremos también en sus pantallas. El debate se centrará exclusivamente a temas relacionados con Alcantón-Girón y las propuestas de campaña política. No se permitirán frases o acciones que atenten contra la dignidad, la honra, intimidad de candidatos o ciudadanía en general. Se contará con presencia policial. Cada candidato contará con 30 segundos para enviar un mensaje final. Los tiempos serán estrictamente cumplidos y controlados. Al concluir, el mismo se cerrará el micrófono. Les anunciamos que en la pantalla se habilitará una cuenta regresiva en la cual podrán ustedes ir viendo el tiempo que tiene. Entonces, ahí ya está el tiempo colocado. Por tratarse de un espacio político y en cumplimiento a las leyes vigentes de protección de los derechos de niñez y adolescencia, no se permitirá el ingreso de niños, niñas, adolescentes de ninguna edad. Prohibido ingresar personas en estado etílico, bebidas alcohólicas, cigarrillos, alimentos, banderas, instrumentos generadores de ruido, armas o cualquier objeto que pueda incomodar a otras personas o al normal desenvolvimiento de este acto. Para no distraer la atención de la audiencia, se ruega evitar las entradas y salidas del recinto por parte de los acompañantes. Estas han sido las bases que hemos elaborado y formulado para este debate y con el conocimiento ya de los candidatos y en este momento de la ciudadanía, vamos a iniciar con las participaciones de acuerdo al orden establecido en el sorteo que lo tuvimos a las 18 horas con 45 minutos. Entonces, vamos a iniciar ya el primer candidato, el candidato José Miguel Ujka de Alianza País Lista 35. Bienvenido. Acá por favor, sí. Un saludo cordial, estimados amigos, amigas, aquí presentes, televidentes, panelistas, seguidores de achiras.net, gracias a usted, Deloy, por estar preocupado siempre por comunicar la vida, la alegría de nuestro pueblo, en especial de las instituciones en su quehacer en el bien de nuestra comunidad. Gracias, Girón, gracias, niños, gracias, jóvenes, gracias, profesionales, padres, madres de familia, enfermos, gente especial. Gracias a todos quienes en estos últimos días, en esta segunda oportunidad de servir, hemos ido tejiendo una nueva esperanza de hacer un Girón mejor. Gracias a aquellos que con infinita sinceridad, con una mirada transparente, nos han ido poniendo toda la posibilidad de un Girón mejor. Y gracias a este Girón, que tiene toda una historia de ayer, una historia que funda incluso en Ecuador, como la antesala es Girón, la antesala de la República del Ecuador, por sus hechos históricos, por su cultura, su historia. Todo ello me ha hecho pensar, y estoy seguro, que Girón tiene las condiciones de ser una potencia productiva, turística, histórica y humana profundamente. Pero para llegar a esto necesitamos algunos aspectos, que creemos que son ejes fundamentales para el desarrollo de nuestra querida tierra de Girón, la Asunción y San Gerardo. Es urgente una regeneración urbana, al lugar donde todos llegamos es el mercado. Necesitamos una segunda planta donde un lugar espacioso, la familia, los amigos puedan compartir, comer, degustar, lo rico que es los alimentos de Girón. Y en la parte baja incluso va a faltar, porque se tiene tanto, tanta producción que hay que exponerlo. Necesitamos también un parqueadero. La ciudad es para los ciudadanos, no es para los vehículos. Necesitamos espacio para que los niños, la gente, los mayores, los turistas caminen. Necesitamos un espacio social, cultural. Ustedes verán, esto se podría haber hecho en un espacio más amplio tal vez, pero no se puede. La neblina, el aire a veces fuerte, polvo, el sol no permite. Detrás de la casa del pueblo necesitamos construir todo un techo bonito para que todos los eventos sociales, culturales, en todo tiempo podamos hacerlo. Y también hacer todo el complejo deportivo es una deuda histórica con la juventud de Girón. Necesitamos devolverles ese derecho al deporte, a la disciplina deportiva. Es urgente, por eso con el Ministerio de Deportes haremos las urgentes gestiones para que eso se haga realidad de esos derechos. Es necesario también hacer y tener toda una ciudad con las veredas amplias, con las plantas nativas propias que se muestren en nuestra ciudad. Y para cuidar todo ello necesitamos los agentes de apoyo ciudadano que coordinarán, que cuidarán el orden, que le darán la imagen de la ciudad de los tratados. Tenemos una gran deuda social con nuestros adultos mayores. Tenemos que terminar esa construcción. Tiene que ser el espacio más bello, más lindo, donde la gente mayor le podamos agradecer por toda esta historia, esta comarca, esta tierra que nos han permitido heredar desde su amor. Tenemos el centro para niños, tenemos el centro Raícos de Luz, que ha ido de casa en casa como por dioceros. Ya se tienen los recursos en el MIES para construir una gran casa, un CBB para estos pequeños. Incluso se tienen ya los recursos para los adultos mayores, para todo un programa de seguimiento y apoyo. En especial, también terminar esa escuela especial para esos pequeños, que es por justicia tratarlos y antedernos de la mejor. En el aspecto productivo, es urgente. Nuestro Girón es una potencia productiva. El 50% de nuestros terrenos son aptos para los pastos. Allí es clave la gestión de María Caridad Vázquez. Con esos 500 millones de dólares nos permitiría que el Consejo Provincial libere muchos recursos para el campo, para el agro, para el riego, para los reservorios, para los tractores agrícolas, suficientes para tener lo mejor. También aspiramos en el tema de la vialidad. María Caridad Vázquez va a ser un hito en la historia de la SUAE. Y cuánto más de nuestros pueblos que han estado olvidados. Es urgente que esos recursos de esos 500 millones liberen también… Gracias al candidato José Miguel Busca. Tiempo completo. Inmediatamente la participación de la arquitecta Soledad Álvarez. Gracias. En honor al tiempo, realmente voy a ser muy breve, pero quiero en primer lugar hacer llegar un cordial saludo a todos los gironenses que en este momento están presentes aquí, los que nos están escuchando a través de Giron TV. También quiero agradecer realmente a todos los que han impulsado, a los que han promovido, para que hoy nosotros podamos hacernos presentes para poder exponer nuestro plan de trabajo. Realmente, como dije al principio, en honor al tiempo, voy a ser muy breve y únicamente voy a tratar de puntualizar lo que es mi propuesta de trabajo en caso de llegar a la alcaldía. Pues en primer lugar, impulsaré por todo el medio el uso de la silla vacía, que contempla en el artículo 101 de la Constitución vigente, para que un representante ciudadano, en función de los asuntos a tratarse, participe en los debates y la toma de decisiones. Crearé una comisión de veeduría ciudadana en cada una de las parroquias y en el centro cantonal. En lo que respecta a la agricultura, promoveré lo que es la producción agroecológica, la construcción de microreservorios para mejorar y regular el sistema de riego por aspersión. Crearé una escuela de capacitación agroecológica y también dotaré de un vivero municipal en lo que respecta a las parroquias y al centro cantonal. En salud, retomaré el centro de rehabilitación de alcohólicos, que anteriormente lo existía con el nombre de CREBIN, y para ello también veremos la posibilidad de también prevenir el problema del alcohol y de las drogas. Pondré una especial atención en los niños de capacidades diferentes, en el adulto mayor, y veremos la posibilidad de crear un geriátrico. Estaremos dando paso a lo que ya está en los plan de desarrollo local, lo que son las farmacias para las parroquias. Crearemos un departamento de cultura, de tradición y deporte en la municipalidad, así como también una oficina de gestión y trámites municipales. Analizaremos la factibilidad de una nueva captación de agua potable en una parte más alta, para poder satisfacer las necesidades del crecimiento de la población y tratar de solucionar el problema que tenemos hoy en día, que se ha venido dando desde hace mucho tiempo en el barrio San Vicente, en el barrio de San Juan de Pambadén, y así también trataremos de hacer el mejoramiento de la calidad de agua de nuestro cantón. En educación, realmente es competencia de la municipalidad en ayudar a los centros educativos, pero en esta etapa en la que estamos atravesando, de que se va a hacer la unificación de los distintos locales, de los colegios y las escuelas, ahora no es permitido hacer directamente este tipo de intervención por parte de la municipalidad, con lo que nosotros hemos resuelto realmente, más bien dotar presupuesto para la capacitación a líderes comunitarios. Y para motivación de los estudiantes, hemos analizado y hemos hecho un pequeño estudio de la cantidad de estudiantes que existen a nivel de segundo y tercero de bachillerato, que más o menos asumen a unos 500 estudiantes, en lo que corresponde a la parroquia de la Asunción y los colegios que son de aquí del centro cantonal, por lo que nosotros estaremos dando y proporcionándolos a nivel del inicio del año escolar, una tablet a cada uno de los estudiantes, un monto que asume de 25 mil dólares. Crearemos ordenanzas para la protección de las fuentes hídricas y el medio ambiente. También crearé la Casa de la Juventud, en donde se trata de buscar espacios para las jóvenes, en donde estaremos dictando talleres de artesanía, de gastronomía, carpintería, música, canto. Gracias, candidata Soledad Álvarez. Inmediatamente recibimos al candidato señor Jorge Duque. Un saludo a todos los gironenses y a los que nos visitan, de los cantones vecinos, principalmente un saludo a nuestros migrantes en el área triestatal, en Nueva York, New Jersey y Conérico. Considero que el desarrollo de nuestro pueblo es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Y por eso felicito y agradezco de alguna manera el apoyo de nuestros migrantes que se encuentran en las diferentes partes del mundo, que han sido unos de las personas que nos han apoyado en este desarrollo. Considero también que nuestras comunidades han sido pieza clave aquí para sacar adelante lo que es el desarrollo. Nuestros gironenses que se unieron de alguna manera para lograr ese tan anhelado desarrollo en el Cantón Girón. Cuando aquí no se hablaba de turismo fui una de las personas que dije que aquí era posible el turismo, porque el Cantón Girón representa uno de los atractivos turísticos más emblemáticos que tiene nuestro país a nivel de Latinoamérica, como son las cascadas del Chor. Nuestro plan de desarrollo para este próximo periodo son seis ejes principales, los cuales nosotros por el tiempo hemos resumido en cuatro ejes. Agua, vialidad, turismo y desarrollo. El agua potable para nuestras comunidades es indispensable. En pleno siglo XXI nuestras comunidades no pueden estar bebiendo el agua de un río, de un lago, de una sequía. Nosotros hemos visto tan necesario, si hablamos de desarrollo y de salud, de que nuestras comunidades tengan el acantarillado. La protección de nuestras fuentes hídricas es sumamente importante. Por eso desde el inicio de esta administración ha sido una oposición directa contra la minería en la cascada del Chorro, porque 2.500 familias de Girón se alimentan de esa fuente de agua de la cascada. Por eso en esta administración nosotros equiparemos de un nuevo laboratorio para detectar los minerales que se encuentren en el agua y de esta manera proteger a nuestra ciudadanía. Hemos hecho el cambio de redes de agua potable y gracias a eso hoy podemos decir que Girón tiene un agua potable de calidad. Dentro de la vialidad hemos visto que es tan necesario continuar trabajando, por eso va la adquisición de un equipo caminero de medio millón de dólares para trabajar en todas las comunidades. Y en el turismo daremos más capacitación y generación de esos nuevos paradores turísticos que tiene nuestro cantón Girón y difundiremos a nivel nacional e internacional. Y de esa manera atraeremos no solamente al turista que venga a visitar, sino también la inversión de estas personas o de las empresas para que inviertan en nuestro cantón Girón promocionando y de esta manera también generando nuevos puestos de trabajo. En el desarrollo, compañeros, es tan importante esas fuentes hídricas. Nosotros tenemos que generar ya esas fuentes hídricas, pero tecnificadas por aspersión, por goteo. Necesitamos también aquí de que nuestra agricultura se tecnifique, por eso adquiriremos dos tractores agrícolas para que nosotros podamos apoyar a nuestras comunidades y de esta manera poder decir, sí estamos tecnificando lo que es nuestros campos. Crearemos también una casa de la juventud a donde nosotros daremos esos cursos de danza, música, teatro. ¿Para qué? Para que nuestros jóvenes puedan emplear su tiempo libre en algo productivo. Dentro del deporte, compañeros, tenemos ya un proyecto presentado para el nuevo estadio a un costo de dos millones y medio de dólares y está presentado ya lo que es al Ministerio de Deportes. Con esto apoyaremos a nuestros jóvenes y al deporte. Como lo hicimos con el Coliseo, hoy trabajaremos más por el deporte y por nuestros jóvenes. De esta manera, compañeros, amigos, nos unimos al desarrollo y hago un pedido a nuestros jóvenes, a toda la ciudadanía gironense, a que se unan porque el desarrollo es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Principalmente en el empleo, en este parque coproductivo, donde ha caminado bastante y hoy podemos decir que se cuenta con los recursos del país vasco, nosotros vamos a trabajar en esto, porque este proyecto nació aquí en Girón. Lo tenemos en el Plan de Ordenamiento Territorial y este proyecto que generará los 18 mil empleos, compañeros, amigos, esto es el futuro de nuestro Cantón Girón. Girón tiene de todo. Lo que nos hace falta es empleo para bajar la migración y mejorar la calidad de vida. Gracias, candidato. Llamamos a la candidata, señora Marta Jiménez. Muy buenas noches al público aquí presente, como también a todas las personas que en esta noche nos están observando y escuchando. Un saludo muy cordial a todos mis compañeros quienes estamos participando en esta contienda electoral. Gracias también, licenciado Eloy Peralta, porque de esta manera usted nos da la oportunidad para poder transmitir nuestras propuestas de nuestro plan de trabajo para nuestra querida ciudadanía y nuestro Cantón Girón. Bueno, por honor al tiempo, yo más bien quisiera decir que nuestro plan de trabajo está encaminado sobre todo, no solo en las obras de cemento, sino también en lo que es más importante como todo ser humano, como todo padre de familia o madre, necesariamente queremos el bienestar para nuestros hijos. Sobre todo decir, si nosotros generamos lo que es empleo para nuestros hijos, podemos decir que nuestros hijos estarán junto a nosotros. Es por eso que podríamos decir y en nuestra administración lo hemos hecho pensando en nuestros hijos, que tal vez ellos no pudieran salir de este país. ¿Cómo lo hemos pensado y cómo lo hemos querido generar estos trabajos para que ellos no puedan salir de nuestro cantón? Si bien es cierto, los proyectos encaminados que nosotros lo hemos hecho en la administración es el centro integral del adulto mayor, lo que es la escuelita de los niños especiales, la farmacia municipal, la empresa mancomunada de los residuos sólidos, donde a futuro nosotros hemos pensado que allí se va generando fuentes de trabajo para nuestros hijos y para todo lo que es nuestros profesionales, porque hoy en el día ya tenemos profesionales y de esta manera podemos aportar, ayudar e ir generando estas fuentes de trabajo para ellos. En el centro integral de adulto mayor y la guardería, allí primeramente el compromiso será de nosotros es terminar. Allí hay ya muchos puestos de trabajo que diríamos hoy en el día están, hay muchos profesionales auxiliares de enfermería, hay bachilleros de turismo, hay ingenieros en las diferentes especialidades, entonces de esta manera vamos generando ya un trabajo para nuestros hijos jironenses, como también lo que es en la farmacia municipal, no sólo se va a centrar en la farmacia dentro de nuestro cantón Jirón, sino también una extensión lo que es a nuestras dos juntas parroquiales, como es San Gerardo y la parroquia La Asunción. De igual manera en la empresa mancomunada de los residuos sólidos, si bien es cierto, quedó comenzada la primera fase, pero en la segunda fase vamos a tener de igual manera más trabajo para nuestros hijos, porque de allí vamos en esta segunda fase nos tocaría es la industrialización, de esta manera podemos ya obtener lo que es Texas, el piso flotante, tubería, mangueras, etcétera, etcétera, y muchas cosas más. Como también podríamos decir lo que es la propuesta nuestra sería ahora la segunda planta del mercado. ¿Por qué lo digo eso? Porque nosotros siempre los proyectos hemos dejado encaminando no sólo para cinco años ni diez años, sino a largo plazo, diez a quince años. De esta manera las bases quedaron muy bien estructuradas para una segunda planta que vemos hoy en el día ya que nuestra economía se ha visto afectada. Trataremos de por supuesto de trabajar en lo que es el ordenamiento o vemos que hace mucha falta en cuanto al lugar de las comidas. Por otro lado, también podemos decir en ese centro comercial podemos dar espacio a nuestros agricultores, a nuestros quienes traen todos sus productos de las diferentes comunidades. Gracias a la candidata señora Marta Jiménez. Recibimos inmediatamente a la candidata señora Margarita Girón. Buenas noches amigos, amigas a los 12 mil 603 habitantes. Y muchas gracias a usted por darnos esta oportunidad y por dar a conocer nuestras propuestas de trabajo. Girón, polo de desarrollo con responsabilidad social, esa es nuestra meta. mejoraríamos nosotros en lo que es salud, ampliaríamos los tanques de agua potable porque no es suficiente para nuestros habitantes. Cuidaríamos las fuentes hídricas, humedales y páramos que es la base fundamental y es la vida. Trataríamos de mejorar los alcantarillados, mejoraríamos las instituciones como el hospital. La ley nos permite la infraestructura ya que está deteriorada. Aquí solamente nos bajan de categoría, nos quitan las instituciones pero no aportamos para mejorar a ellas. La ley en la constitución, el artículo 264 nos da estas competencias. Mejoraríamos los sistemas de riego en todo el cantón Girón y sus juntas parroquiales. Tecnificada, este es un proyecto emblemático con el prefecto Paul Carrasco Carpio. Igualmente tendremos otro proyecto emblemático, una empresa de asfalto en la cuenca del Jugones. Tenemos 300 kilómetros de vías, 226 que es lastre y poco asfalto y el resto es tierra. Por esto nosotros estamos viendo planificar esto desde abajo hacia arriba. también mejoraríamos e implementaríamos la casa del niño y el adulto mayor porque ya está concluyendo esta etapa. Faltaría implementarla a la casa. Para los jóvenes, niños y adolescentes crearíamos un departamento de cultura, turismo y deporte donde no solamente daríamos talleres, más bien daríamos unas escuelas donde ellos salgan preparados porque aquí en Girón realmente hay mucha cultura, mucho artista, mucho talento. Nosotros queremos rescatar tradiciones y costumbres de nuestro cantón Girón. Realmente Girón es la cuna de la ecuatorianidad y por eso queremos desarrollarla. Igualmente trataremos y estamos ya en estudios para adquirir tres tractores aradores para nuestras comunidades y juntas parroquiales. Amigos y amigas eso y es una realidad no es una oferta de campaña. Ustedes me conocen he estado trabajando y justamente juntamente con el prefecto Paul Carrasco hemos asfaltado algunas vías del cantón Girón estamos con sistemas de riego tecnificado en las comunidades como Santa Marianita Leocapa Lenta La Asunción y San Gerardo. Igualmente tratamos de mejorar lo que es la producción en algunas parroquias como en La Asunción todos nuestros amigos y amigas hacen las compras en Santa Isabel porque no tenemos un centro de abastecimiento de lo que produce si estamos mejorando el sistema de riego tecnificado lo que es productividad lo que es mejoramiento de hierbas genética de ganado necesitamos un mercado donde ellos puedan consumir en su lugar porque donde ellos pagan los impuestos señores y señoras es en el cantón Girón ellos no pagan en Santa Isabel más bien eso queremos mejorar hablaremos también del parque ecoproductivo este es un este es un proyecto que nació en la provincia a nivel regional en el 2010 tenemos nosotros un plan quinquenal del 2010 al 2014 que es de la prefectura y en la cámara se resolvió que este proyecto se invierte en el cantón Girón aquí crearemos 18 mil fuentes de trabajo para amigos y amigas para evitar que no salga nuestra gente de nuestro cantón a otros países porque aquí también tenemos esperanzas aquí no nos hemos muerto de hambre amigos y amigas más bien esto es incentivarle a los amigos y amigas jóvenes y señoritas y mujeres que también como mujer podemos llevar la economía a nuestros hogares que también como mujer podemos desarrollar muchas actividades en el cantón por eso este proyecto del parque ecoproductivo realmente es un anhelo para todos y todos los amigos y amigas nos han preguntado que no hay fuentes de trabajo en Girón más bien gracias a la candidata señora Margarita Girón vamos a escuchar a continuación al candidato Johnny Tapia de partido sociedad patriótica bien buenas noches estimados estimados que hoy están presentes estimado periodista compañeros candidatos señores migrantes que están en diferentes países un saludo cordial desde aquí del cantón Girón y a toda la audiencia que nos escucha dentro del cantón Girón en achiras.net dentro de nuestra propuesta de trabajo de la lista número 3 es amplia pero la hemos resumido en 7 ejes importantes y son muy importantes para el cantón Girón dentro de aquello vamos a nombrar de salud educación agricultura y ganadería lo que es turismo deporte y cultura seguridad urbana y rural y vialidad que es lo importante cada uno de ellos lo vamos a ir detallando acorde a las necesidades que tiene nuestro cantón dentro de lo que es salud ustedes a nivel general hemos constado de que en nuestro cantón Girón existe un hospital y el hospital actualmente no alcanza para satisfacer todas las atenciones a la población gironense y hablan de recategorizar este hospital cosa que no deberíamos permitir y nuestra principal obsección frente a aquello porque ni con lo que actualmente está no funciona muy bien y no atiende peor aún sin un hospital y con un centro de salud nosotros tenemos ya el proyecto armado y con un informe adjunto para presentar a los que plantean hacer este tipo de trabajo no deseado dentro del cantón Girón dentro de la salud también planteamos generar más bien crear dos farmacias municipales en las dos parroquias San Gerardo y la Asunción que serían primordial para aquellas dentro de la salud lo que es agua potable alcantarillado tratamiento de aguas servidas eso es muy importante para nosotros tener un ambiente sano dentro de nuestro cantón tenemos que trabajar en aquello también en seminarios y talleres de diversos temas relacionados con la producción y el servicio y la capacitación a todos los pequeños comerciantes a todos los negocios dentro del cantón Girón porque hace mucha falta aquello es más para una atención al turista y mucho más también ampliaremos los centros de rehabilitación más bien para lo que es el adulto mayor para los niños especiales y también se tratará de crear porque esto no se cerró el craving para los alcohólicos anónimos dentro del cantón Girón tenemos muchos alcohólicos anónimos que pasan perseguidos de lugar a lugar pero sin duda no hay autoridad quien haga algo por aquello y tenemos que actuar la población y en sí las autoridades dentro de lo que es la educación de igual manera se plantean cerrar los centros educativos cosa que no vamos a permitir dentro del cantón Girón porque se necesita un previo análisis para aquello y no pueden venir comunidades tan lejanas que ni siquiera tienen accesibilidad a concentrar dentro del cantón Girón eso de ahí se necesita argumentar y nosotros ya tenemos los proyectos armados más bien el gobierno o todos los quienes plantean hacer esto sería de que vengan a debatir aquí dentro del cantón Girón a conocer a Girón para poder decir semejantes cosas dentro de la agricultura y ganadería primeramente hay que legalizar los terrenos muchos terrenos no están legalizados y nosotros planteamos la facilidad para legalizar y promover que se legalicen todos los terrenos apoyo total a agricultor y ganadero generalmente siempre ha estado olvidado el agricultor y ganadero nosotros les vamos a apoyar con maquinaria agrícola y capacitación también porque no sacamos nada si no tienen capacitación y no tecnificamos nuestros suelos no tecnificamos el terreno no mejoramos las razas de ganado entonces habría que ir por ese camino el sistema de riego tendría que ser tecnificado por aspersión o goteo en la mayoría de comunidades tenemos que aprovechar al 100% aunque dicen que no hay coma al 100% al 99% pero tenemos que aprovechar los recursos hídricos eficientemente otro de los puntos importantes el mercado tiene que estar al servicio de los jironenses y no sólo cobrarles impuestos el mercado tiene que estar gratuitamente y nosotros planteamos esa ordenanza para que todos los productores vayan y vendan sus productos sin pagar un solo centavo eso es nuestro proyecto también esto del camal municipal planteamos en coordinación con los dos cantones hacer un camal municipal porque no puede ser posible este asunto que nosotros tengamos gracias señor candidato Johnny Tapia de esta forma hemos cumplido la primera parte en la cual cada uno de los candidatos han hecho el uso de la palabra durante cinco minutos en instantes vamos a tener un minuto más para cada uno para que concluyan las ideas que lamentablemente por cumplir con el tiempo hemos tenido que cortarlos por lo cual pedimos disculpas pero así es las reglas que están establecidas mientras damos paso a ello Girón TV brindará les decimos a todos los candidatos y de aquí saldrá el alcalde próximo del cantón Girón que Girón TV brindará una hora gratis cada mes para que el alcalde electo rinda cuentas a la ciudadanía será un espacio reiteramos rendición de cuentas no un espacio para hacer propaganda ni proselitismo tampoco de uso exclusivo del alcalde sino para que se informe que se hace en la municipalidad los departamentos los empleados los directores de cada uno de ellos entonces públicamente hoy lo decimos y queda este espacio cuando ya lo estén en funciones esa es nuestra responsabilidad como medio de comunicación que hoy lo hacemos de la misma forma todas estas grabaciones todos estos videos estaremos recordándoles señores candidatos hoy cuando mañana en funciones estaremos recordándoles pasando cada vez que sea necesario recordándoles a veces se nos olvidan los ofrecimientos entonces como medio de comunicación ese va a ser nuestro compromiso de recordarles lo que hoy nos están ofreciendo vamos inmediatamente a continuar con este programa reiterando el agradecimiento a todas las personas que de una u otra forma nos apoyan y que están presentes o también siguiendo a través de la televisión y el internet un minuto más hace el uso de la palabra el candidato José Miguel Uchga para concluir generaremos empleo a través de las empresas comunitarias de mantenimiento vial a través de la dirección de turismo implementaremos una planificación con recursos para todo ello ¿cómo lo haríamos? mediante una planificación participativa de la comunidad y las organizaciones productivas las juntas parroquiales barrios de comunidades el presupuesto será participativo va a ser más y además la abeduría ciudadana no podemos elegir un alcalde a los concejales y dejarles sueltos una maravilla que harán con nuestra plata la gente debe saber a dónde se va cada centavo porque lo pagan ustedes entonces esa abeduría ciudadana tiene que estar en las obras antes y después una rendición de cuentas mensuales ya nos da los espacios creo que estamos muy bien y de esta manera haríamos a Girón esa potencia turística histórica y profundamente humana seré siempre su amigo y servidor José Miguel gracias agradecemos gracias al candidato José Miguel Uyska recibimos a la candidata Soledad Álvarez inmediatamente bueno para continuar con mis proyectos quiero manifestar también que tengo un proyecto de vivienda urbana autosustentable esto va dirigido para madres solteras descapacitados adulto mayor y todas aquellas personas que no tengan la posibilidad o no tengan una casa propia en lo que respecta al presupuesto participativo realmente yo quisiera exigir y proponer de que la participación de la comunidad esté más cerca porque realmente no se puede dejar que únicamente se les adjudique un monto y ellos escojan por sí la obra pero realmente no estén cerca en la adjudicación de la obra y que ellos hagan un seguimiento de la obra que van a recibir en lo que respecta al turismo pues realmente es mi proyecto más grande en donde me voy a concentrar gracias arquitecta Soledad Álvarez un minuto de igual forma para el candidato Jorge Ducco bien compañeros nosotros lo que tenemos es hemos recuperado el centro agrícola de Girón y tenemos ya una nueva directiva aquí se va a recuperar dos propiedades el CREVI y la propiedad de Pambadel que no está dentro del centro agrícola y aquí funcionará lo que nosotros tenemos un plan para la recuperación de los alcohólicos está dentro del plan de ordenamiento territorial el parque coproductivo lo cual lo hemos protegido de esta manera esto es un proyecto que nació aquí y gracias al prefecto que hizo los estudios pero hasta ahí está también el mercado el terminal terrestre y el agua potable de una nueva fuente que es de Pedrapa que ayudará a las diferentes comunidades y al centro cantonal y el proyecto de 450 mil dólares en el parador turístico del chorro que está ya gestionado estas son las propuestas compañeros amigos que tenemos para el desarrollo de nuestro cantón Jirón juntos sacaremos adelante a nuestro gracias al candidato Jorge Duque un minuto para la intervención de la candidata señora Marta Jiménez distinguida ciudadanía sabiendo que el nuevo modelo de gestión lo implementé en mi administración no podemos dejar de lado primeramente el presupuesto participativo continuará será reforzado más y de igual manera trabajaremos con lo que es el almacén agropecuario haríamos una extensión tanto para la parroquia de la Asunción como para San Gerardo también pensando en lo que es mejorar las condiciones de vida de nuestra gente en cuanto al turismo trabajaremos con todas las organizaciones que ya hay en nuestro cantón Jirón la organización de los chicos que están trabajando en el chorro y como también con todos los estudiantes que están en el colegio formándose en el colegio Alejandro Andrade todos los bachilleros pero siempre he dicho yo que hay que hacer un turismo mancomunado tanto como es Jirón Santa y gracias a la candidata Marta Jiménez un minuto de igual de tiempo para la candidata Margarita Jirón realizaremos el plan de ordenamiento urbano para implementar el plan de vivienda social para todos los amigos y amigas reuniones del consejo en las comunidades parlamentos cantonales populares trámites rápidos buenos servicios y soluciones por internet rendición de cuentas cobertura de servicios básicos en todas las comunidades impulso a la agro negociación y nuevos emprendimientos actividades de recreación para adultos mayores y también implementaremos para los jóvenes talleres donde ellos se dediquen en las tardes o las horas libres para tener una nueva forma de vida y ocupados en estos momentos realmente soy una mujer soy una madre soy una esposa y soy política y estoy aquí al frente de ustedes con mucha valentía para ver si todas estas obras que hemos esta noche expuesto tratar de cumplir gracias a la candidata Margarita Quirón de la misma forma un minuto para el candidato Johnny Tapia ya en el área deportiva y cultural el apoyo total a las intercomunidades dentro de de ello también la escuela crear escuelas deportivas en diferentes disciplinas sacar una liga a nivel y representantes a nivel del Cantón Girón en lo que es fútbol básquet tenis natación también la cubierta de la cancha para la que la de uso múltiple de acá del Cantón con baños totalmente y con un escenario que sirva para uso social dentro de la seguridad un plan de seguridad a nivel del Cantón Girón en el ámbito urbano y rural para protección de ganado para la protección aquí de las casas y para la protección de las festividades que generalmente siempre ocurren accidentes y también en la vialidad que no hay que es obligación de tener las vías de todas las comunidades y el acceso en perfecto estado en el turismo tenemos que inventar los lugares turísticos y el apoyo total al incentivo de gracias al candidato Johnny Tapia con esto hemos concluido con la presentación de los planes proyectos programas de todos de cada uno de los candidatos a la alcaldía del Cantón Girón la parte siguiente de esta de este debate consta de preguntas entre candidatos cada uno de los candidatos van a tener la opción de hacer dos preguntas a quien sea de los candidatos que ustedes deseen una pregunta o cada pregunta podrán formularla en un tiempo de 30 segundos el candidato deberá responderla en un tiempo de un minuto vamos a iniciar con el orden ya establecido la pregunta va a formularla el candidato José Miguel Uyska vamos a pasar el teléfono perdón el micrófono inalámbrico para hacer un poco más ágil esta parte de de la programación estimados presentes estimados candidatos me obtengo ante estas preguntas muy bien en ninguno de los dos espacios va a hacer uso señor candidato José Uyska ya entonces pasamos inmediatamente el micrófono a la candidata Soledad Álvarez hola hola mi pregunta va dirigida al compañero José Miguel cree poder llevar una administración plena en común acuerdo con los concejales si los mismos no fueran de su misma lista política gracias la respuesta la va a dar el candidato José Uyska ya es posible yo creo que en primer lugar están los intereses de la gente del pueblo de los niños del campo de la necesidad del trabajo después de cualquier situación quien haya ganado de darse esta posibilidad pues primero está el pueblo estarán los planes para ellos y salvar la vida de nuestra gente creo que habrá la razón las lógicas las leyes las normas para consensuar y llevar adelante el bien de nuestro pueblo gracias la respuesta del candidato José Miguel Uyska le corresponde formular la pregunta al candidato Jorge Duque bueno compañeros yo considero que estas preguntas lo debe hacer el pueblo jironense así que más bien le dejo al pueblo jironense a que hagan este tipo de preguntas gracias bueno se abstiene también hacer las preguntas el candidato Jorge Duque la pregunta a continuación va a formularla la señora Marta Jiménez muchas gracias con respeto a todos nuestros compañeros candidatos creo que nosotros venimos a exponer nuestro plan de trabajo de igual manera me abstengo bien se abstiene también la señora Marta Jiménez de formular preguntas el turno de formular preguntas le corresponde a la señora Margarita Girón está corriendo el tiempo realmente esta pregunta va para el señor José Miguel Hushka cree usted señor José Miguel Hushka que va a cumplir con lo que está ofreciendo ahora porque realmente hay que hay que decirle al pueblo la verdad si es factible cumplir todo el ofrecimiento o no porque realmente gracias gracias candidata Margarita Girón la respuesta la hace el señor José Miguel Hushka hay una planificación prioritaria a corto y largo plazo tenemos un gobierno los ministerios que han hecho mucha obra en todo el país y no solo en el país sino fuera del país creemos que es urgente que el gobierno nacional ponga los ojos en nuestro pueblo histórico grande como es y creo que tenemos con ustedes profesionales hombres y mujeres y lugares especial para hacer tanta obra como haga falta empeñaremos todos nuestros esfuerzos no solo personales institucionales de la comunidad de las parroquias para hacer posible creo que es posible todo ello primero porque es una deuda del Estado con Girón pueblo tan histórico tan importante en el país haremos que el gobierno ponga todos los afanes el empeño y nosotros mismos como ya lo hemos ido haciendo con los migrantes con todos para hacer lo que es urgente y necesario gracias por la respuesta es el turno de formular pregunta al candidato Johnny Tapia gracias mi pregunta es para José Miguel Luzga ¿por qué usted dice que para que las obras vengan al Cantón Girón vote Toditito 35 y si no gana la 35 ¿no vendrán obras al Cantón Girón? gracias la pregunta la respuesta candidato José Miguel Luzga yo puedo responder lo que hoy el país está viviendo y ese ha sido mi sueño y creo que no solo mía de todo el país de una gran población de Girón del sur del país que cree en esta posibilidad en que el gobierno puede dar puede brindar lo está haciendo lo podemos palpar en América Latina es uno de los ejemplos muy grandes del Ecuador un milagro económico se ha dado se han revertido muchas cosas a favor del país hemos visto muy lejos de hacerlo queremos hoy que se acerque todo ello por eso yo creo que lo que nosotros podemos hacer es nuestra responsabilidad como partido como Estado lo podemos hacer ahora no niego si otra persona es alcalde o autoridad tiene que hacer las gestiones ya como lo haga ya cada quien tendrá sus estrategias pero lo que yo si creo es que si nosotros ganamos haremos lo posible para que el Estado haga justicia con nuestro pueblo brindando y dotando con todo lo mejor que necesitamos gracias al candidato José Miguel Ushka vamos a iniciar con la segunda ronda de preguntas antes recordamos a los televidentes que pueden participar de este diálogo a través del número telefónico 0982 25 11 42 es la única línea que está habilitada para poder participar formular sus preguntas hacia los candidatos luego de terminar con esta ronda estaremos ya con la participación de la ciudadanía el candidato José Miguel Ushka se ha abstenido de hacer preguntas vamos con la segunda pregunta que va a formular la candidata Soledad Álvarez bueno mi segunda pregunta va dirigida con mucho respeto para doña Margarita Girón usted fue la promotora para que hoy Girón sea considerado patrimonio cultural de la nación yo quisiera saber que usted daría para cuidar ese patrimonio que hoy día a día o poco a poco se nos está quedando se nos está destruyendo gracias la pregunta de la arquitecta Soledad Álvarez la respuesta la tiene la candidata Margarita Girón muchas gracias arquitecta realmente como concejal nosotros legislamos y fiscalizamos algunas personas o la ciudadanía dice esta señora ha estado ocho años y no ha hecho nada más bien nosotros no manejamos los recursos económicos nosotros distribuimos y quien ejecuta es el alcalde pero muchas gracias realmente Girón se declaró como patrimonio cultural de la nación hemos hablado con el alcalde actual incluso para iluminar todo lo que es el centro de Girón porque está oscuro en poner los números a las casas en ver los nombres de las calles pero realmente solamente se ha quedado en palabras como les digo legislo fiscalizo y no tenemos recursos económicos los concejales cualquier concejal que ofrezca hacer obras realmente está mintiendo y está engañando más bien es una coordinación concejales con alcalde pero cuando a veces los alcaldes o el alcalde en este caso no sepa escuchar gracias señora Margarita Girón el señor Jorge Duque ha optado también por no formular preguntas de la misma forma la señora Marta Jiménez el turno de formular pregunta le corresponde a la candidata Margarita Girón realmente somos más valientes creo para estar haciendo preguntas aquí con respeto de todos ustedes padre en caso que usted llegaría a ganar como nos defendería con la minería porque me acuerdo hace años anteriores cuando estábamos en la administración anterior usted salía con nosotros a los paros nos exigía que salgamos a botar las bolquetas de tierra y estábamos con nuestra gente luchando con ellas en las calles realmente en caso que usted ganaría gracias señora Margarita Girón la respuesta al candidato José Miguel Primero las competencias son del gobierno nacional luego el cuerpo mineralizado está en la parroquia de Baños y como la constitución nos manda y nos garantiza crearemos abederías ciudadanas interdisciplinarias interinstitucionales para que den seguimiento de todo pero principalmente yo soy alcalde para ustedes defenderemos el derecho a la vida al agua a la naturaleza todo lo que corresponde el bien de nuestro pueblo será el pueblo quien determine cualquier circunstancia positiva o negativa yo estaré al respaldo de ustedes yo soy alcalde de cada uno de ustedes para el bien el futuro y la vida de nuestro Girón gracias a las participaciones de todas las personas que aspiran llegar a convertirse en el nuevo alcalde o alcaldesa de este cantón vamos a continuar con el programa con este debate y ahora es la participación de la ciudadanía quienes van a formular disculpas pedimos disculpas falta la participación del candidato Johnny Tapia bien mi pregunta es para la señora Marta Jiménez esta vez si va a tomar en cuenta usted a los que le apoyen en la campaña y a todos los habitantes del cantón Girón o va a volver a utilizarlos como los ha hecho anteriormente la respuesta a la señora la candidata Marta Jiménez decía esta vez si va a tomar en cuenta a los que le apoyan en la campaña y a los habitantes del cantón Girón o va a volver a utilizarles como los ha hecho anteriormente muchas gracias compañero jamás he utilizado a ninguna persona en mi campaña política si bien es cierto anteriormente nunca he ofrecido puestos jamás he tenido compromiso con las personas que me han ayudado sino más bien ellos lo han hecho de corazón porque verdaderamente lo aman a nuestro querido cantón Girón como vuelvo y repito nunca ha sido esa medida utilizar a nadie bien gracias por la respuesta ahora si hemos concluido reiteramos la disculpa por habernos anticipado a la siguiente etapa que nos corresponde vamos en este instante a formular preguntas de parte de la ciudadanía aquí presente nos ha pedido la palabra en primer lugar el doctor Carlos Torres la señora Rosa Pizarro luego luego la señora Edita Mora así es que vamos a continuar de la misma forma tenemos 30 segundos rogamos ser muy concretos para poder abarcar el mayor número de preguntas que podamos tanto de los presentes como de las personas que se encuentran a través de la televisión o del internet siguiendo este programa de la misma forma un minuto tendrán para la respuesta reiteramos 30 segundos para formular la pregunta muchas gracias buenas noches a los señores panelistas y a los señores que están aquí presentes y a los televidentes en mi pregunta bien caminada para el señor José Miguel Ushka y dice lo siguiente hace aproximadamente 40 o 42 días que el señor prefecto Paul Carrasco le dijo a usted a usted señor José Miguel Ushka que se había llevado la plata de Copro Girón yo quisiera que diga aquí usted que hizo con ese dinero para que la población sepa a ciencia cierta que es lo que ha pasado muchas gracias gracias al señor Carlos Torres la respuesta la da inmediatamente el candidato José Miguel Ushka si he robado yo creo que aquí está la policía captúrame y mándeme a la cárcel si he robado aquí estoy pero las cosas no han sido así se invirtieron todo en el terreno en los edificios de la maquinaria está todo y finalmente una última asamblea de Copro Girón se resolvió hacer una empresa de economía mixta que terminó siendo la adjubones que planteé con mi persona terminó el exalcalde esa empresa y hoy han sido ya cinco años y en este año la prefectura tiene que renegociar o devolver a Copro Girón esas instalaciones todas reactivadas como así fue el compromiso es decir en ningún momento he robado y si creen que he robado establezcan los mecanismos legales del caso y ahí está la policía o mañana yo vivo ahora donde don Jorge Pérez donde don Jorge Quixpi ahí estoy vivo ahí si tiene que llamarme o mandarme a la cárcel estoy si he hecho algún daño ha sido un proyecto una experiencia fuerte gracias por la respuesta cedemos el micrófono en este instante a la señora Rosa Pizarro buena noche licenciado Peralta señores candidatos público en general como es de nuestro conocimiento el cantón cuenta con registro civil y el hospital instituciones que prestan servicio pero en la actualidad estas mismas pretenden trasladarles a otro lugar la pregunta es para el señor José Miguel ¿cuál sería su gestión en su para evitar este incomediante? todos estos servicios públicos que tiene el Estado son competencias del gobierno nacional digo pongamos hipotéticamente estando yo en la alcaldía hubiera movido a todo el pueblo de Girón para que no se toque el hospital que no se toque el registro civil que no se toque todas las instancias de servicio que tiene en todo caso están como están nuestra opción es incluso ya hemos hecho gestiones para que ese hospital sirva mejor y no se mueva absolutamente nada que el registro civil tiene que estar atendido de alguna forma hemos de hacer lo posible con ustedes de ser elegido alcalde con ustedes defenderemos todo ese servicio y así las oportunidades que tengamos de tener distritos aquí tampoco dejaremos pasarlo lo haremos con ustedes por eso ruego las velladurías ciudadanas tienen que estar presentes firmes para acatar y buscar y defender los derechos de nuestro pueblo gracias vamos a pasar el micrófono a la señora Edita Mora que también había pedido participar inmediatamente ella formulará la pregunta en 30 segundos adelante por favor muy buenas noches distinguida concurrencia mi pregunta va para el candidato José Miguel Uyska en caso de que usted llegara a ser electo alcalde del Cantón Girón que haría usted en apoyo a la educación puesto que vemos muy pocos pueden llegar a la universidad luego de haber cursado y obtenido el título de bachillerato con el bachillerato ya nada puede hacer ya no puede trabajar bien como ustedes saben he tenido la alegría de aportar acá a Girón con el colegio a distancia que está funcionando es una obra de bien para nuestra gente mayor para nuestros jóvenes que vienen desde las comunidades al centro desde aquí a la universidad en la noche buscaremos la manera de tener un transporte que les facilite la educación para ellos y por otro lado necesitamos mano de obra no calificada pero preparada crearemos la escuela de artes y oficios que permita profesionalizar medianamente a nuestra gente ya bien para que se quede aquí en los emprendimientos o bien que pueda migrar con capacidades y talentos y dentro de los contratos de trabajo el 70% debe ser talento local mano de obra local por favor por favor al señor Patricio Flavio si le pasamos buenas noches amigas y amigos candidatos buenas noches con ciudadanos mi pregunta es para el señor Ushka indíquenos por favor que proyectos tiene para cumplir con la política pública de atención al ser humano en su ciclo de vida esto es desarrollo infantil protección especial juventud adultos mayores y personas con discapacidad gracias como ya se manifestó Girón con su institución municipal tiene que hacer justicia con los adultos mayores por eso se emprendió junto al hospital ese centro integral está ese centro rayitos de luz y hay tantos y bebés en todo el cantón que andan a sí mismo mendigando en los lugares se buscará se gestionará espacios lindos y bebés como ya se han hecho en el país para los niños especiales está iniciado como ya se viene viendo esa construcción para los niños especiales es urgente igual para los pequeños hay toda la organización del municipio que ya lo tiene reactivaremos para que la niñez la adolescencia tenga la protección y el cuidado como así debe ser en una ciudad y cuanto más en una ciudad de Girón y en la ciudad de los tratados muchas gracias desde el hoy señores candidatos buenas noches con ciudadanos buenas noches no quiero plantear preguntas a nadie quiero hacer algo que seguramente a Girón le interesa esto es recomendarles a todos que si llegan a la alcaldía cumplan aquello que prometen como lo hagan estarán contando con el respaldo ciudadano sean de su línea política o no sean en caso contrario estaremos prestos para cuestionar a que no nos ocurra en el futuro lo que nos ha ocurrido hasta el presente gracias muy buenas noches candidatos presentes ciudadanos presentes muy buenas noches esta pregunta va perdonen que tenga que hacerlo así porque así se lo he dirigido es para el candidato el alcalde Duque y doña Margarita Girón las preguntas va por qué razón va enfocada a los dos es por qué tanto los dos candidatos han propuesto el parque ecoproductivo el parque ecoproductivo mi pregunta es cuál de los dos el ingeniero Paul Carrasco o son los mentalizadores bueno compañeros yo esto ya lo he aclarado a nivel nacional e internacional cuando estuve lanzamos en Quito y estuvo el señor prefecto presente le dije el proyecto del parque ecoproductivo es la visión de un migrante es el sueño de cuántos migrantes salieron del cantón Girón con visión empresarial y decisión política y agradezco al señor perfecto Paul Carrasco por lo siento por el millón trescientos mil que nos apoyó en los estudios pero hasta ahí y si quiero dejar claro esta vez hubo un acuerdo cuando nosotros cuando él propuso ayudarnos con los estudios de que esto lo íbamos a manejar los dos cuando esto coge fuerza vemos como el señor prefecto empieza a manejarlo solo y hubo que aclarar porque si hubo acuerdos para que seamos los dos los que manejamos independientemente a quien nació aquí en Girón y una de las maneras de proteger era colocándolo en el parque en el realmente voy a aclarar este proyecto yo si quisiera preguntarle al señor alcalde cuando es que ha nacido este proyecto que es y además este proyecto es de la prefectura yo tengo aquí los estudios si pero el pueblo lo dirá si le cree al señor alcalde yo me cree a mí el señor nos ofreció un teleférico nos ofreció un aeropuerto nos ofreció el terminal terrestre pero sin embargo el pueblo fuzgue si ha cumplido o no ha cumplido más bien el parque coproductivo nació como le dije a nivel regional provincial y cantonal eso les puedo decir amigos y amigas que está en el Cantón Girón realmente siempre he trabajado cerca con el prefecto he trabajado hasta las fiestas he hecho buenas fiestas he sabido organizar solicitar y gestionar proyectos para Girón en eso hemos hecho asfalto estamos haciendo el asfalto de la cooperativa lenta la asunción yo si quiero que el señor alcalde me demuestre hace unos 40 días se firmó un convenio con fondos europeos licenciado Eloy buenas noches autoridades buenas noches señores candidatos buenas noches si bien es cierto todos ustedes están comentando del turismo están ofertando el turismo acá para el cantón pero Chordelé si sigue otros cantones tienen su artesanía que identifique señor José Miguel cuál será su propuesta en cuestión de turismo habrá lo mejor entre ese propósito una artesanía que identifique acá al cantón gracias estimada periodista no quiero caer en la demagogia pero la dirección de turismo que vamos a plantear que va a planificar debe hacer un inventario de toda la riqueza natural humana histórica y cultural y toda la artesanía que hoy hay y para eso planteamos la escuela de artes de oficios en la que se desarrollen todos los talentos artesanales artísticos que tiene nuestro nuestro girón esto va a empezar hay que empezar por un inventario turístico artístico artesanal natural de toda la riqueza que tiene mentiría que qué vamos a hacer pero es nuestra obligación hoy más que nunca ecuador está en la mira turística del mundo y estamos junto a cuenca patrimonio cultural de la humanidad destino mundial y nosotros estamos aventajados para poder desarrollar cualquiera de estas actividades y lo podremos vender ofertar y hacer que la gente venga lleve todo lo que tiene muchas gracias señor Eloy buenas noches señores buenas noches señores candidatos mi pregunta va dirigido al señor alcalde candidato quisiéramos saber con cuánto se cerró el presupuesto del año 2013 y de este presupuesto cuánto fue asignado por el gobierno central cuánto recaudado por la municipalidad y cuál cuánto era su gestión gracias bueno compañeros cuando nosotros iniciamos el periodo de esta administración apenas teníamos un millón doscientos mil dólares y fui personalmente en Quito que le dije al señor presidente Rafael Correa que con este presupuesto nosotros no sacamos ni a una junta parroquial adelante y un ejemplo es cuando vinieron a lo que fue la la fiesta de San Gerardo cuatro millones de dólares le dieron nosotros hoy por hoy tenemos aproximadamente un presupuesto de cinco millones de dólares porque se ha ido gestionando y se ha ido presionando para que salga adelante nuestro pueblo lamentablemente ni eso siquiera es suficiente para sacar adelante así como dieron cuatro millones a San Gerardo por la minería acá Jirón deberían dar por lo menos unos diez millones y otros cuatro millones a lo que es la parroquia de la Asunción no solamente a donde quieren afectar con la minería se debe dar este dinero también se debe ver las necesidades de todo el Cantón Jirón buenas noches a todos los señores candidatos a la alcaldía del Cantón Jirón buenas noches a todos los ciudadanos mi pregunta va encaminada al señor Miguel Ushka cuál sería su posición en caso de llegar a la alcaldía referente al servicio de identificación y trazabilidad animal entiendo que es el tema del areteo ya el gobierno nacional lo dijo que no que no hay problema y que eso no sigue más ya queda a voluntad de cada uno justo hablábamos con el doctor Eduardo sobre la gran posibilidad más bien que el Ecuador tiene de aquí a un año tal vez o no mucho en la que va a ser liberada de una gran sanción porque el Ecuador está sancionado porque nuestra carne tiene fiebre altosa algo de eso y posiblemente si se da eso Ecuador hoy de aquí a un tiempo espero lo más urgente va a tener una gran noticia de poder exportar carne y leche tenemos que prepararnos para eso tenemos que prepararnos inmensamente para eso porque Jirón tiene el 50% de sus tierras que son 351 kilómetros cuadrados el 50% de sus tierras son aptas para pasto es decir Jirón es una potencia productiva en este marco productivo del ganado lo del areteo ya pasó a nadie más se lo va a exigir bien más bien yo quiero felicitarles a todos los candidatos por su magnífica exposición y el pueblo será el que juzgue y el que dé su voto mi pregunta es para todos de ser posible que me contesten rápidamente al nombre del cuerpo de bomberos voluntarios de Cantón Jirón en la ley del COTAJ artículo 340 se habla de la descentralización administrativa es posible que los cuerpos de bomberos próximamente seamos adscritos ya no a la Secretaría de Gestión de Riesgos sino más bien a los municipios pero los municipios deberán respetar las autonomías administrativas económicas financieras y otros la decisión si van a respetar la ley o a lo mejor ustedes tendrán que hacer como en otros cantones ser únicamente un departamento de bomberos bueno esta pregunta creo que la pueden responder con un sí si es que van a respetar las autonomías como ha manifestado el comandante del cuerpo de bomberos se van a respetar a quien los otros candidatos simplemente con un sí si es que se va a respetar doña margarita señor Jorge Duque bueno tenemos otras personas que van a intervenir pero también tenemos intervenciones que lo están haciendo vía celular así es que vamos a dar lectura en este momento el señor Humberto Clavijo pregunta envía mensaje de texto para el candidato de la lista 35 ¿por qué confiar en Caridad Vázquez y en usted si ella es la promotora de rezagarle a Girón restándole competencias en el campo de salud registro civil y otros? hay una planificación estatal para eso están las autoridades locales para hacer defender sus derechos sus principios si a tiempo no se lo hicieron es lamentable pero en caso de que nosotros con la voluntad de ustedes del pueblo llegáramos a a estas funciones de servicio y defensa de la vida los derechos de nuestro pueblo buscaríamos la manera y gestionaríamos de rever muchas situaciones que están yendo en contra de nuestra gente y si hay los servicios y que de los servicios deben ser siempre para mejor servir para mejor alcance de nuestra niñez de nuestra juventud de nuestro pueblo llamada telefónica asimismo del señor Sergio Duma pregunta en caso de ganar la alcaldía donde donaría la rebaja del sueldo porque considero que es excesivo tanto el sueldo de concejales como del alcalde para el candidato José Miguel Uyica esa pregunta vean yo no vengo por un sueldo ni por hacerme riquezas gracias a Dios revisen mis cuentas el sueldo que tiene que ser primero bajo las competencias legales financiamiento áreas geográficas y todo ese asunto legalmente debe estar claro eso de llegar a ganar esos valores en primer lugar y alguien proponía por allí haré toda una inversión para rescatar a esas personas que nadie da un centavo que son los alcohólicos anónimas que están en esta calle mensualmente con las familiares iremos llevándole a los centros de rehabilitación pero en un tiempo ojalá un año dos años a lo mucho no tengamos esas personas y esas personas rehabilitadas buscaremos la manera que se integren a trabajar de una manera en nuestro pueblo creo que ese es un derecho de ellos y alguien tiene que apiadarse de ellos yo no tengo problema así lo he hecho siempre y hoy más que nunca lo haré por esa gente el señor Rodrigo Garzón Rodas pregunta para el candidato José Miguel Uxca ¿qué presupuesto establecería para el proyecto de vivienda que él tiene? el presupuesto lo tiene el Estado el MIDUBI acaba de inaugurar más de 300 viviendas en la Asunción San Gerardo Leocapa y miles de viviendas en toda la provincia el MIDUBI tiene su presupuesto de 6 mil dólares por persona y otro presupuesto para viviendas urbanas en ayuda y otro presupuesto mayor para ciudadelas del Ministerio de Vivienda que va a hacerlo entonces el gobierno lo tiene a lo mucho el gobierno el gobierno local como contraparte apoyaría en el estudio apoyaría con todo lo que son las facilidades para que se implemente esta vivienda aquí eso sería nuestro gasto que sería mínimo en apoyar a tanta gente que es el 28% de nuestra población es lo que le falta vivienda y creo que es una obligación nuestra a dar todas las facilidades municipales para que el MIDUBI y además el director del MIDUBI es un jironense de aquí gracias la respuesta el señor Mario Ávila pregunta ¿qué piensan hacer por la agricultura en Girón? porque todos los campos están olvidados pregunta para el candidato José Miguel hoy son valientes muchos por sí solos están haciendo y hay que premiarles a esa gente aquí está Raimundo no sé si él tiene algún recurso extra para hacer lo que él hace es un trabajo solo es urgente como digo el consejo provincial tiene todos esos recursos para ingresar con el riego con la implementación de los reservorios tractores agrícolas tenemos un terreno formidable para pasto en Girón yo creo que el MAGAP el INEAP son todas las instituciones responsables y como municipio apoyaremos y haremos que sean responsables desde el consejo provincial y las otras instituciones para que sea efectiva el apoyo a nuestros ganaderos a nuestros trabajadores en el campo en especial en la producción de pastos para el ganado en especial porque digo el próximo o tal vez un año o dos años de Ecuador van a declararse libre de esta fiebre lactosa y así prepararnos a Girón a hacer esa potencia ganadera y producción de ganado muy buenas noches señores candidatos señores presentes de aquí primeramente quiero este felicitarles a todos los candidatos y desde día desearles suerte a cada uno de ustedes mi pregunta va hace la señora Marta Jiménez ¿qué haría usted en caso de ser electa a reactivar lo que es en agricultura y ganadería porque realmente como dijo muchas personas y nosotros nos preguntamos solamente en el rato de las elecciones todos los candidatos van al campo con abrazos y besos en la mejilla ¿qué haría usted en caso de ser electa para salir a favor de los muchas gracias como ya tienen conocimiento todas las comunidades en base al presupuesto participativo nosotros hemos priorizado lo que es la producción siempre hemos dicho al campo de esta manera nosotros implementaremos un almacén agropecuario para lo que es para las dos parroquias de igual manera como es el apoyo en riego reservorios mejorando la calidad de vida de lo que es de esta manera mejoraríamos la calidad de vida lo que es de nuestra gente los agricultores apoyaremos con lo que es las semillas con lo que es todo en cuanto a la implementación para las dos parroquias y tanto como al centro cantonal también todos los que se dedican tanto a la agricultura como a la ganadería gracias a la señora Moreta Jiménez a las personas que nos están consultando el número telefónico al cual pueden comunicarse les reiteramos el 09 82 25 11 42 está también al pie de sus pantallas en la franja tomate saliendo el número vamos a continuar con las personas que han pedido el micrófono es el turno del señor Pablo Otavalo bueno muy buenas noches a todos aquí presentes especialmente al pueblo de Girón a ese pueblo humilde a ese pueblo soberano a esa cuna del Ecuador la pregunta es para el señor Jorge Duque actual alcalde nos ofreció hacer el tema minero una denuncia a nivel internacional en las cortes internacionales que se hizo porque no se ha sabido nada ninguna respuesta hasta el día de hoy gracias ok bueno primeramente compañeros yo creo que he sido frontal si hay decisión política desde el gobierno central no hay necesidad de luchar fuera de nuestro país pero lamentablemente no ha habido esa decisión política del señor presidente es por eso que cuando tuvimos la oportunidad en cuenca yo le dije al señor presidente Rafael Correa pare la minería en Quimsacocha y le hice esta pregunta usted conoce el Quimsacocha y me dijo que no conocía como concesión a Quimsacocha sin saber siquiera en donde queda por eso la llegada hasta la parte alta compañeros cuando estuvimos en la parte alta cuando nos presentó una maqueta de cómo va a extraerse la minería o cómo va a darse la minería nos pusimos de acuerdo en que se haría una consulta aquí a nuestro cantón Jirón sin embargo nunca se hizo esa consulta nosotros declaramos 4.800 hectáreas de bosque protegido y declaramos a Jirón libre de minería pero ya esto depende les recordamos a los presentes que tenemos 30 segundos para formular la pregunta y un minuto para responderla en ese tiempo se baja el volumen la pregunta le corresponde al señor Fausto Buenas noches con todos la pregunta para el señor José Uxca hubo un proyecto aprobado de reconstrucción del parque infantil hubiese sido de gran beneficio porque respetaba el espacio para los niños por el propio parque para la juventud por la cancha deportiva y para la población en general por la parte cultural específicamente las fiestas de toros si antes se opuso e impidió el arreglo de una de las dos únicas canchas con las que cuenta Girón porque dice ahora que va a apoyar el deporte en primer lugar esa cancha que está allí en el estadio pasa a ser y como ustedes lo verán casi un lugar un espacio turístico sagrado sagrado de las comunidades yo veo como la gente viene de la Asunción a jugar acá en en el Pongo contratando carros ese es un espacio sagrado que la gente lo ha tomado así por siempre no antes no cuando yo vine antes hoy y después lo van a hacer así así lo he escuchado a las comunidades tenemos un espacio destruido no queremos enfrentarlo para mejorar eso pero estoy seguro que eso el gobierno nacional tenemos que hacer con la juventud escuchen con la juventud tenemos que hacer justicia porque eso ese complejo tiene que hacerse realidad no por mí por la historia de nuestros jóvenes que necesitan buenas noches la pregunta va para el alcalde Jorge Duque señor Duque ya sabemos que está claro que el gobierno nacional es el gran culpable para que el registro civil del hospital y las escuelitas de los alrededores estén desapareciendo como la del Pongo la de Caledonias y la del Verde que estuvimos justamente hace unos días ¿qué va a hacer usted al respecto? ¿qué se ha hecho? ¿qué se podría hacer? como nosotros hicimos primeramente para el hospital declarar de utilidad pública los terrenos para que se hiciera el hospital y nunca lo hizo para el registro civil dimos un terreno no de 300 a 400 metros que nos pidió le dimos un terreno de más de 600 metros y nunca se cumplió pero ahora compañeros lo que nosotros llamamos es a que vamos a hacer una asamblea y que nuestro pueblo se pronuncie si nuestro pueblo está de acuerdo de que las escuelas del campo desaparezcan o esas escuelas se tienen que respetar nuestros niños deben seguirse educando en los campos como hemos visto la llegada inclusive de algunos migrantes casados con americanos y que han venido a estudiar en los campos como es en el caso del Pongo donde estudia un niño de 9 años resultado de una unión de los americanos y decía esta señora si es que cambian esas leyes de hacer la escuela del milenio en el centro de Girón y yo tengo que mandar a mi hijo hasta allá y yo me regresaré a los Estados Unidos lo que dicen la gente del campo que defenderán esas escuelas que tanto sacrificio les costó construirlo buenas noches al respetable público de Girón a los señores panelistas más que una pregunta yo quisiera que todos los candidatos aquí presentes independientemente de quien entre al municipio quisiera que hagan una promesa conjuntamente dado de que todos tienen buenas propuestas de que el candidato que entre sea apoyado con el resto de propuestas y hagan una sola propuesta todos uniendo y hagan fuerza para que en realidad nuestro Girón pueda salir adelante es todo gracias gracias continuamos tenemos la participación a continuación de la señora Rosa Guzmán pero antes la propuesta que hace el señor Pablo Vallejo estarían de acuerdo en hacer un frente común para una promesa de entre todos llevar adelante las buenas propuestas que están haciendo todos ustedes en esta noche bueno tenemos la palabra de todos ustedes así bueno la siguiente pregunta buenas noches a todos los señores candidatos mi pregunta es a los señores candidatos a los alcaldes que estaban anteriormente no han hecho nada por mantener los baños públicos siempre se pasan cerrados y hubiera algo para que ustedes mantengan esto abierto porque nosotros vivimos a los alrededores y no es bonito ver a la gente que está haciendo sus necesidades al lado de las casas de nosotros porque los baños pasan cerrados ¿alguna respuesta de las personas que han sido alcaldes? señor yo quisiera contestarle a la señora nosotros lo que tenemos es aquí hemos recuperado los baños principalmente los baños que están cercanos al parque lo hemos hecho en esta administración después que pasaron más de 30 años abandonados estos baños ahora tenemos unos baños limpios y nuevos pero estos baños no pueden estar 24 horas abiertos entonces nosotros en la época de fiestas por ejemplo tenemos las personas que hemos dado para que atiendan y tenemos una persona un empleado público que atiende todos los días ahí y se va cambiando pero si no podemos tener 24 horas abiertos los baños estamos por terminar los baños de la calle de la García Moreno y creo que tenemos baños nuevos baños modernos pero si necesitamos también que la ciudadanía nos ayude a cuidar estos espacios públicos señora Marta Jiménez algo que decir al respecto bueno yo creo que siempre en nuestra administración hemos tratado de mejorar lo hemos hecho hemos dejado algunos baños con el apoyo que teníamos con doña Soy La Pauta ella siempre ha estado coordinando y por supuesto hasta las 10 11 de la noche ella tenía que abrir los baños en el momento que había las fiestas en honor al señor de Girón porque es las fiestas más grandes no hemos dejado abandonado sobre todo decir que también toda la noche es peligroso pero si hemos atendido en los los campos más importantes para que tenga la facilidad pues de utilizar esos baños buenas noches señor Peralta señores candidatos a alcaldes de Girón me da mucho gusto de estar este momento acá quisiera que todas las veces y cuando sea necesario estar acá presentes y junto a ustedes cuando sean autoridad mi pregunta es a doña Margarita Girón yo sé lo difícil lo duro que fue para conseguir el patrimonio cultural de Girón el mismo que nos da mucha pena que se va destruyendo día a día yo tengo conocimiento que se pide autorización para cambiar una cubierta y se le transforma totalmente a la casa ¿qué va a hacer doña Margarita en caso de usted llegar a la alcaldía de Girón muchas gracias muchas gracias don Vicentito por la pregunta realmente las tradiciones costumbres y monumentos eso identifica a los pueblos y si perdemos eso realmente desaparecemos nuestra identidad trataría de hacer cumplir una ordenanza que tenemos de patrimonio donde para cambiar una cubierta o demoler una casa tendría que analizar la comisión técnica porque hay un inventario de las casas pero sin embargo últimamente hemos perdido como concejales y como comisiones que tenemos la autorización por parte del alcalde ahora el alcalde tiene la comisión de urbanismo antes era una comisión de todos los concejales donde analizábamos y el consejo aprobaba ciertos cambios ciertas construcciones y ciertas determinaciones más bien ahora eso ya no pasa al consejo directamente lo hace el alcalde yo retomaría como alcaldesa con la comisión de concejales y les garantizo conservar porque no sería factible perder la casa de los tratados gracias la respuesta vamos a una consulta vía celular para el señor José Miguel si fuera alcalde ¿qué haría por el colegio a distancia que no tiene local propio? pregunta el señor Darwin Shingry bueno yo creo que habrá que gestionar espacios ahí voy a pedir al padre Víctor que está aquí él me ha dicho nos ha conversado un poco cómo apoyar y aportar a la ciudadanía podemos buscar la manera de hacer un convenio entre iglesia municipio para tener un local que pueda ayudarle también a la iglesia ayudarle al colegio a distancia toda vez porque el colegio a distancia solo funciona dos días entonces no podemos tener una infraestructura desocupada entonces buscaremos la manera de mancomunadamente con algunas instituciones hacer el buen uso de esas instalaciones que gestionaríamos para atender a ese colegio que creamos con tanto cariño para la gente mayor otra consulta vía celular la señora Magali Vallejo dice para el señor José Miguel ¿por qué se opuso a la labor que desarrollaba el padre segundo Torres para rehabilitación de los alcohólicos? para informarle jamás me opuse lo único que decía es haga bien yo mismo equipé con colchones con camas di la computadora di los muebles para que se haga bien nada más las cosas tienen que hacerse bien nada más hasta allí nada más continuamos con el debate en esta oportunidad cedemos el micrófono al señor Javier Delgado muy buenas noches con todos mi pregunta va dirigida a todos ¿qué plan de trabajo tienen ustedes respecto a la seguridad y si también tras fondo de todas sus propuestas de campaña hay un un proyecto que esté respaldando todas sus propuestas porque no vamos a caer en ofrece y busca quien te dé luego ¿no es cierto? eso sería todo rogamos a formular a un candidato caso contrario tendremos seis minutos alguien que desee responder a esta consulta señor Johnny Tapia por favor y rogamos a las personas formular la pregunta a una sola a un solo candidato ya gracias por la pregunta es muy interesantísima y esta pregunta ha estado olvidada dentro de nuestro cantón primerito habría que coordinar con la policía con el Benemario y tu cuerpo de bomberos con toda la población concientizarnos entre todos y armar un plan de seguridad dentro del cantón Jirón de seguridad a nivel general luego de aquello este plan consta consta del apoyo de cada uno de los jironenses y no solo para el cantón Jirón sino para las dos parroquias entonces este plan de seguridad no sé no me alcanza el tiempo para explicarles de cómo vamos a hacer pero ya tenemos todo el proyecto armado para aquello gracias muy buenas noches a todos ya que no se puede hacer preguntas a todos los candidatos una sugerencia no se ha escuchado hablar mucho de los migrantes y nosotros tenemos un potencial tremendo acá no solamente en dinero sino también en el retorno de nuestros migrantes les pido les sugiero ya que los que antes hemos hecho política no hemos hecho nada que ahora sí ustedes piensen efectivamente en tratar de conseguir que los miles o los millones de dólares que tenemos como potencial para que regrese a nuestro país a nuestro pueblo y los miles de personas jironenses que tenemos que pueden regresar acá con todos sus conocimientos a darle crecimiento a este pueblo que por favor piensen en ese tema gracias gracias a Leonardo Mosquera vamos a el señor Pedro Salgado desea formular una pregunta muy buenas noches distinguidos candidatos desde ya suerte en sus aspiraciones políticas muy buenas noches respetable Cantón Girón y su bella gente mi pregunta va para el señor alcalde señor alcalde usted habla de cuidar los humedales las fuentes hídricas monitorear el agua para censar la calidad del agua que llega cada uno de los presentes cada uno de los habitantes quisiera saber dónde mismo está las 4200 hectáreas que se declaró de utilidad o de bosque protector si el anterior candidato manifestó que era en el Cantón Baños quisiera saber geográficamente o políticamente dónde se encuentra gracias compañeros yo quisiera al compañero que está de candidato José Miguel Uxca de que por lo menos se dé la molestia de salir y conocer en dónde nace el chorro yo sí puedo decir compañeros que hemos caminado hasta allá y sabemos en dónde nace el chorro como un milagro de Dios y un regalo de la naturaleza nace como un río de la tierra y a 200 metros están los humedales y a una corta distancia están los campamentos de la minería y eso corresponde al Cantón Girón estos lugares compañeros aquí inclusive hay gente de aquí la familia y abaca que tenían criaderos de ganado y en dónde le pedimos esa vez que retire al ganado porque nos estaba contaminando esas fuentes hídricas lo que nosotros hemos hecho es hicimos ya la visita y ahora protegeremos esas fuentes hídricas primeramente forestando con plantas nativas y así demostraremos cuáles son las preferencias para nuestro Cantón Girón para el señor Jorge Duque la siguiente pregunta en caso de ser electo qué haría para cambiar todo lo que no ha cumplido en esta administración usted en la campaña anterior dijo que no venía por un sueldo pero sucedió todo lo contrario ok qué haríamos para cambiar el Cantón Girón las obras que se iniciaron los proyectos que se iniciaron como estos proyectos grandes como el parque el parque coproductivo que es un proceso de los proyectos grandes le daremos continuidad y estos proyectos tienen que salir adelante como el estadio que tenemos presentado ya al al ministerio de deportes que no se ha logrado compañeros eso tiene que salir aquí no es solamente si yo soy de la 35 me apoyarán no compañeros aquí nos tiene que cumplir y no como están ahora haciendo que hemos terminado el coliseo y quieren que ahora también esa propiedad porque nos han apoyado que vaya a a ser parte de la del ministerio de deportes propiedades municipales lo defenderemos y haremos que siga adelante estos proyectos estos proyectos trabajaremos el sueldo es lo de menos el que vino a trabajar compañeros vino a sacar adelante a nuestro pueblo de que serviría si hubiera un alcalde acá que no gane un centavo y no haga nada yo creo que aquí se vino con decisión política y con visión empresarial para sacar a nuestro pueblo adelante hacer que nuestros migrantes puedan invertir en Giron para el señor Jorge Duque pregunta José Ordóñez en las fiestas los baños siempre se cierran a las 5 pm no a las 10 am como usted dice bueno yo no lo dije lo dijo acá la compañera pero si es verdad en las fiestas nosotros lo damos atención hasta más tarde porque así debe ser los baños deben estar abiertos hasta más tarde lo que es peligroso es tener 24 horas abiertos esos baños seguiremos atendiendo a nuestra gente yo creo que aquí con baños de primera como lo tenemos ahora cerca al parque de la madre que dije que pasaron abandonados tantos años hoy podemos decir tenemos baños donde está el servicio no solamente de los ginorenses sino de nuestros turistas queremos vender la mejor imagen a nuestros turistas pero no podemos darnos el lujo de por tener nosotros las 24 horas abiertos estos baños la gente pues abuse de estos lugares e inclusive que sea un lugar hasta peligroso para la gente que habita para nuestros ciudadanos seguiremos trabajando manteniendo estos lugares seguiremos viendo en donde haga falta nuevos espacios como estos baños públicos estamos viendo aquí en la en el sector de la cruz aquí en el en el puente 3 de noviembre ahí hace falta unos baños y vamos a construir esos nuevos baños en ese lugar y en donde haga falta para el candidato José Miguel pregunta Joaquín Pauta cuando abrimos el CREBIN todo Jirón colaboró con implementos e incluso con un terreno en caso de llegar a la alcaldía recuperaría todo eso si es que están dentro de los términos legales adjudicado a alguien eso debe recuperarse si están dentro de los términos legales si hay una escritura debe haber una propiedad y más que eso lo que aspiramos es espero con los otros compañeros alcaldes hacer obras en las que a veces es difícil tener una institución tenerse todo un equipo profesional es caro pero si es que entre 3 o 4 alcaldes podemos hacer un buen centro de atención a las personas que tienen esta dificultad haríamos mejor y ahorraríamos a nuestra institución yo creo que en eso tenemos que estar abiertos eso es algo que sufre nuestra población nuestra juventud debemos estar abiertos reitero si esos terrenos tienen una propiedad para estos fines se tiene que recuperar y dar el uso que corresponde para el candidato José Miguel ¿cómo apoyaría a la clase artesanal del Cantón? pregunta Luis Mendoza gracias a Lucho ha sido uno de los que desde que vine a Girón ha sido interesado de todo ello y le he visto cómo hace sus trabajos todo eso por eso queremos plantear esta escuela de artes y oficios necesitamos entiendo que algún día alguien lo hizo en Chorrelej alguien lo hace en Paute me acuerdo hace algunos 20 años que pasé sirviendo allí se armaron todas las escuelas de cómo hacer las casitas para los niños para las navidades todo eso y hoy hay una cantidad de familias trabajando en ello así mismo aspiramos con esta escuela de artes y oficios a toda aquella persona o joven que tenga esas destrezas potenciales apoyarle y darle las facilidades y mercado incluso para que pueda venderse pueda expenderse para ello incluso estamos pensando hacer un mercado artesanal solo para él tenemos una última consulta vía teléfono celular que hacen para el candidato José Miguel dice mi nombre es Patricio Guamán que haría usted señor José Miguel por la seguridad del Cantón Girón ya que es una parte importante y hasta el momento ningún candidato ha hecho mención he hablado con José Serrano que es ministro del interior tiene destinado la construcción de un un UPC que participamos en una reunión también aquí del barrio está pendiente solo necesitan el terreno y nos equiparán con patrullas y con toda la tecnología de seguridad que son oportunidades que tiene muchos pueblos que ya lo han hecho que también tiene Girón y espero que todavía no sea tarde entre todos hagamos la gestión haya el ofrecimiento hemos hablado con ello que se haga realidad para la seguridad de nuestro pueblo el señor Marcelo Riera participa buenas noches mi pregunta va para el señor José Miguel algo que no tiene que ver con economía que hace algunos días hemos conversado era amor propio por los productos me hablo en el campo de restauración ¿cómo se daría para que la gente consuma lo nuestro y no prefiera lo de afuera ya que propiamente lo he sentido que se saca la chira no se tiene el apoyo la gente no le interesa entonces es algo muy importante que no es economía sino amor propio gracias Marcelo es uno de los como tantos que emprende aquí y que tiene que hacer todo un esfuerzo grande por sostener su economía lamentablemente hoy el marketing al mundo o al pueblo le hace comer o tomar hasta el veneno suavemente necesitamos también tener todo un estudio químico alimentario alimenticio de la chira de lo que nosotros tenemos y producimos tenemos que ponerle con los registros sanitarios los colores hacerlo muy bonito por ejemplo yo aspiro que el almidón el almidón con mora el almidón con naranjilla hacerlo como la tapioca como se vende entonces yo creo que hay que hacer un estudio todo un estudio de marketing de mercado de colores y sabores sano lógicamente sano y poder así empezar con el almidón de achira con el pan de achira con todo eso como así lo hacía el señor José Guamán hace unos 40 años Girón era una potencia de pan para la costa hasta las fronteras con el Perú podemos hacerlo y ya lo hicieron otros hoy también podemos volver a hacer con gente que quiera hacer alguien por ahí lo dijo y habló sobre los migrantes esa quinta región esos compatriotas que han sido olvidados allá en el exterior quisiéramos preguntarle al arquitecto Soledad Álvarez que haría aquí en el cantón por esa gente que nos ha hecho crecer la economía del país si bien es cierto es la tercera después del petróleo la segunda el segundo rubro aquí para la economía del país realmente con la premura del tiempo quisiera tener un espacio más grande para poder minuciosamente contestar esa pregunta pero realmente mi proyecto grande es el turismo nosotros estaríamos contando con los migrantes para que sean ellos los inversionistas que necesitamos aquí para que vengan a hacer la infraestructura turística como hoteles restaurantes todo eso que ellos si tienen el dinero para poder solventar y quiero que plantee de que vamos a poner una oficina del turista vaya del migrante para que ellos tengan a donde llamar y poder o sea efectivamente ver en qué pueden venir a invertir su dinero porque muchas de las personas han venido y tienen que volver a regresarse sin tener en qué hacer sus inversiones no solamente tener una oficina del migrante para que ellos averigüen en qué está de ayudar o qué es lo que ellos tienen que mandar para ayudar socialmente ellos también necesitan que sean considerados y necesitan ayuda para poderles que vengan a una consulta vía celular desde la ciudad de Cuenca consulta Eduardo Ulloa al candidato José Miguel estaría dispuesto a apoyar los proyectos emprendidos por el Museo Casa de los Tratados y cómo lo haría como decía vamos a implementar una dirección de turismo una planificación no se puede hacer las cosas al azar ni por aquí ni por allá y después no se hace nada más bien problemas debemos todos estos con este inventario turístico natural de todo lo intangible que tiene lo religioso lo cultural lo cívico toda la riqueza frutícola he descubierto realmente Rumipamba y todo lo que es la zona de Asunción son pequeñas selvas productoras de frutas naturales y todo ello debe entrar en un inventario como decía Girón tiene las condiciones para ser para ser un pueblo con potencial turístico enorme con todo lo que tiene pero eso hay que ordenar financiar para que las cosas se hagan bien y así como la casa de los tratados y todas las instancias que son relevantes como las casas patrimoniales todos ellos gracias al señor José Miguel mismo consulta José Lo Illescas ¿qué haría por las personas con capacidades diferentes como fuentes de trabajo? Bueno eso ya la ley lo determina las instituciones que pasen de 25 trabajadores eso por ley tiene que haber una persona en estas condiciones y si en el municipio no sé si son 100 trabajadores deben estar cuatro o más personas todavía trabajando en ello yo creo que eso entre todos debemos observar esa ley y si es posible como digo esta escuela de artes y oficios va a posibilitar a mucha gente que sin poder caminar puede con sus manos con sus manos diestras hacer tanto bien sin poder ver que puede incluso tocar una guitarra o cantar entonces esta escuela de artes y oficios va a ser clave para apoyar a todas las personas que tienen estas condiciones diferentes bien agradecemos ahora lo que habíamos consultado hace un instante como medio de comunicación el espacio que hemos ofrecido mensualmente una hora sin costo están los señores las señoras candidatas dispuestos a aceptar esto para que de esa forma se rinda cuentas reiterando el compromiso de ustedes de que no se convierta en un espacio político un espacio de propaganda de promoción del alcalde sino un espacio de rendir cuentas de manifestar de promover los trabajos los proyectos que se desarrollen de los concejales cuál es la labor que estén cumpliendo de los departamentos y de todo lo que conlleve la actividad del municipio reiteramos no estamos cediendo un espacio político o un espacio publicitario para el municipio sino un espacio para informar estamos de acuerdo señores candidatos en hacer aquello bueno agradecemos por ello y también que cada año estaremos reviviendo estos compromisos que hoy están haciendo estaremos pasando a la comunidad a veces se nos olvida la comunidad se les olvida y cuando hagamos esto no va a ser por fastidiarles a ninguno de ustedes simplemente cumplimos nuestro trabajo no es por molestar a la ciudadanía sino por recordarles con esto vamos a ver tenemos una última pregunta y que vamos ya acercándonos a la finalización de este debate les recordamos mañana tenemos a esta misma hora 19 horas el debate entre candidatos a concejales para el señor Jorge Duque interviene Raúl Inga cómo creer nuevamente en usted si no cumplió con las obras que ofreció anteriormente como teleférico terminal etcétera bueno primeramente yo quisiera decirle al señor Raúl Inga y a las personas que han hecho la misma pregunta el teleférico nunca fue una propuesta de campaña compañeros así como ahora estamos haciendo estas propuestas estas están nosotros tenemos dentro del plan de trabajo y en ningún momento se ofreció ningún teleférico pero si hay obras grandes y proyectos grandes compañeros porque tenemos que planificar y tenemos que proyectarnos nuestro cantón Girón si se puede convertir en un lugar turístico nuestro cantón Girón si se puede convertir en un polo de desarrollo con proyectos grandes como este parque coproductivo ahora si tengo que decir que dentro del plan de ordenamiento territorial está la construcción de un teleférico y eso ahora si lo digo y esto lo vamos a hacer compañeros gestionando buscando la manera de cómo podemos hacer estos paradores turísticos que 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 diferencia tiene nuestro Girón bien con esto amables televidentes respetables presentes concluimos no sin antes agradecerles a todos ustedes por su presencia a todas las personas que se han permitido venir acá gracias por su asistencia el reconocimiento también a quienes nos han facilitado ocupar este local a la une cantonal del cantón Girón nuestro agradecimiento desde luego también a la policía nacional quienes con su presencia garantizan el orden en este recinto y nos garantizan seguridad el impercedera gratitud también para mauricios producciones que siempre apoya a este medio de comunicación con el audio para que todos ustedes reciban de la mejor forma estas programaciones estas y otras programaciones que se transmite a través de estos medios de comunicación como es Girón TV y achiras.net recalcamos mañana a partir de las siete de la noche estaremos con el debate entre candidatos a concejales es la misma temática que vamos a seguir seis y media de la tarde los candidatos estarán aquí presentes para proceder al sorteo y el orden de participación gracias a todos ustedes buenas noches de la tarde de la tarde Gracias por ver el video.